Hola, bienvenido a un nuevo video de Caliente Casino. Me da mucho gusto que estés con nosotros nuevamente. Hoy continuaremos con un tema muy interesante que a todos ustedes les encantó y del cual hay mucho más por hablar. Así que acompáñame en este recorrido. Como ya hablamos, el primer casino conocido data del siglo XVII y surgió en el continente europeo. Poco a poco este entretenimiento se fue expandiendo por varios de los países de Europa hasta llegar a América en 1905 con la aparición de la ciudad de Las Vegas en los Estados Unidos, propagándose además por todo el mundo. Otro hito importante a mencionar se dio en 1976, cuando New Jersey decide legalizar el juego en Atlantic City. Hoy en día se le considera como Las Vegas de la costa este. Por otro lado, en África se legalizaron todas las formas de apuesta y juegos de casino en 1966 en Kenia y luego en el resto del continente. Sudáfrica es en la actualidad el mercado más maduro y desarrollado de la industria de los juegos de azar, seguido de cerca por Nigeria y Kenia. Hay ciudades que han convertido al juego y a los casinos en su principal atracción y fuentes de ingreso. Y no solo hablamos de Las Vegas, por citar la más conocida, sino también nos referimos a Atlantic City, segunda ciudad de Estados Unidos en actividad de juego y casinos, Singapur, que cuenta con el casino más caro del mundo, o Macao, que quizás es menos conocida para el público occidental, pero es la auténtica capital mundial del juego. La historia de los casinos no quedaría completa sin hablar de Macao. Esta pequeña zona de China fue una colonia portuguesa durante cuatro siglos, volviendo a integrarse a la gran nación de Asia recién en el año 1999. Macao es la única zona de China donde los casinos son legales. Esta situación de privilegio ha asegurado el éxito inédito de Las Vegas de Asia, como se le suele llamar. El juego y las apuestas ya eran legales en Macao a fines del siglo XIX. En 1961, Portugal le confirió el estatus de región especial para el desarrollo de la industria de casinos. Es entonces que comienza su desarrollo en el juego. Cuando hablamos de la industria de casinos en Macao, tenemos que mencionar necesariamente a Stanley Hu, que sustentó por cuatro décadas el monopolio del juego en esta zona. Hu, originario de Hong Kong, impulsó la actividad local de casinos, beneficiándose exclusivamente de ella hasta que en el año 2002, el gobierno chino abrió la plaza a la competencia al grupo Sands Casinos, liderados por el magnate Sheldon Adelson y luego a otros cuatro operadores extranjeros. Enfrentado a la competencia, Stanley Hu supo reinventarse y adaptar sus casinos para mantenerse vigente. En el año 2008, inauguró el Gran Lisboa, establecimiento emblemático en la ciudad con 47 pisos, 800 mesas de juego, 1,000 máquinas y un hotel de 430 habitaciones. Las preferencias de los clientes de casinos de Macao es, sin embargo, muy diferente a las que podemos encontrar en Nevada, donde los jugadores prefieren claramente el juego de máquinas, mientras que los aficionados de China y en general Asia se inclinan sin duda por los juegos de mesas, especialmente por el Bacará. Hoy en día, con sus 41 casinos, Macao concentra el mayor volumen de juego del mundo y de los cinco casinos más grandes del mundo, tres están en Macao, el único lugar de China donde el juego es legal. Así culminamos nuestro recorrido por la historia de los orígenes del fascinante mundo del casino y del juego. Es todo por el día de hoy, pero no dejes de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas el contenido nuevo que traemos para ti en Caliente Casino. Yo soy Andrea H, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!